Oh libertad, que alientas mi verdad Quiero inhalar tu aroma en los campos Ayúdame hoy, que con tu ayuda voy A consolar mi llanto infano El río y el sol son mis aliados Y me llevarán hasta aquel lugar Donde las reglas nunca arribaron Oh libertad, que alientas mi verdad Quiero jugar lejos de los clavos Tu amada libertad, alientame a saquear El grito de aquel niño que se ahogó En el yugo sin de la enseñanza Oh libertad, que alientas mi verdad Quiero inhalar tu aroma en los campos Oh libertad, que alientas mi verdad Oh libertad, que alientas mi verdad Gracias.